Un acuerdo ministerial 183-94 Entre los objetivos principales de la solución de la amistad es estar a servicio de la comunidad a buscar y implementar objetivos en fin de superar el deporte y la cultura de la amistad buscar talentos como los niños mantenerlos y tratar de darles unidos y únicos en el mundo de la amistad a través del deporte capacitar a los niños, niñas, adolescentes y juventud sobre los diferentes problemas sociales que nos afectan directamente como la sanación, formografía, ciudad, constitución y la semana a través del deporte entraron valores espirituales, morales logrando el proceso de un trabajo integral para la sociedad más humana metas, lograr en jóvenes que tomen el deporte como una opción para su desarrollo personal que la niñez y la juventud lleguen a tener una disciplina positiva que aprendan y practiquen los valores morales para hacer de ellos un hombre de hecho a la sociedad alejar a los niños, adolescentes y jóvenes de los vicios, las drogas e inmoralidades encontrar talentos y apoyarlos para que desarrollen y lleguen a poner el nombre de nuestros principios en el mundo de la sociedad más humana en el mundo de la sociedad más humana Primera actividad carrera, atletismo, amistad Campeonato Nacional de Carátero Patzón de Desincuertos programa deportivo, deporte, acción y por supuesto, noche de campeones que se realiza año con año para incentivar el deporte y a la juventud patroamericana actividades con las academias la academia de fútbol, amistad que se usaba en actividades viene del campeonato de cruzada a niveles básicos ¿con quiénes trabajamos? trabajamos con niños de la AFA de 6 a 12 años con jóvenes de la AFA de 13 a 19 años los logros que hemos obtenido el campeonato local luego, campeonato nacional sub-19 de las escuelas abiertas campeonato regional 2012 de fútbol sala este torneo fue avalado por la Liga Nacional de Fútbol Sala la academia de balancesto también pertenece a la asociación amistad ellos trabajan con niños de 6 a 11 años y con jóvenes de todas las edades tratando que cada niño pueda desempeñar un papel importante para la sociedad de la familia queremos que los niños tengan acceso a un deporte en la escuela para no crear alertas específicas sino alertas profesionales en el cual es esto y de esa manera puedan pasar por no solo a ningún lugar sino a nivel de selección nacional y por supuesto que puedan representar a nuestro país el objetivo es preparar a los niños y niñas físicas, ecológicas y mentalmente para que puedan estar listos para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana para que puedan estar listos para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana para que puedan estar listos para enfrentar los desafíos de la familia